Contanos, ¿con quién estás? Así es, ¿cómo le va a enseñar a su nombre? Gómez Alicia. ¿Con quién estuvo reunida? Con Raúl Alvarezín. Secretario de Gobierno. ¿Qué se habló? ¿Qué se resolvió? Él nos dio que trabajemos tranquilos, que nadie tiene por qué quitarle los carros, que hasta diciembre nos van a hacer la libreta, si es posible nos van a ayudar con el alimento para los animales, pero, como dice él, si fuese que no, ellos no van a estar gastando tantísimo libreta para darle a todos los carreros. ¿Qué no implica la libreta? Y ellos, que nosotros tenemos que tenerlo en buen estado, el horario de trabajo como tiene que ser, no maltrato tampoco, así que todo eso nos explicó el chiquito. ¿Qué es lo que es eso entonces? ¿Lo están sensando? Ellos van a ir por tanda, por ejemplo, póngale allá para el lado de las talitas, van a estar un grupo, otro grupo, porque no podemos estar todos así, ¿ves? Pero entonces, ¿la ley que prohíbe la atracción a sangre no se va a cumplir? No. ¿Eso le dijo el secretario? El secretario que no, porque tiene que trabajar, que no se llevemos de nadie, porque eso tiene que trabajar, porque ellos saben que detrás de nosotros hay montones de criaturas para darle de comer. Entonces, ¿la ley no va a existir? No existe. ¿Que esté aprobada? No, él no quiere ninguno. ¿Y usted se queda tranquila con eso? Yo me quedo tranquila, porque gracias a Dios voy a poder seguir trabajando, si no, pero como le explico, las libretas no voy a venir, si es un gasto innecesario para dos, tres días, ¿qué no? No somos uno, somos 15 mil. ¿15 mil? Carrero. ¿En Tucumán? En Tucumán. Bueno, por toda la alrededor. Así que vamos tranquilos y no quiero que acá, no quiero que hagamos nada acá en la Casa de Gobierno. ¿Eso les pidió? Sí, porque el gobierno no quiere problemas con nadie. ¿Su nombre? Gómez Alicia. Alicia Gómez. Bueno, entonces ahí una de las voceras que dice que el secretario de Gobierno, Raúl Valoracín, con quien seguramente nos vamos a comunicar en minutos, les dijo y se comprometió a que la ley no se cumpla, o sea que no haya prohibición de la atracción a sangre, una ley que se aprobó a mitad de año en la legislatura, que luego la promulgó el Ejecutivo. Ahora los carreros, en su mayoría tranquilos, con el compromiso que escucharon del gobierno, empiezan a caminar cortando el tránsito hacia la legislatura. Por 25 de mayo van a llegar a Mendoza, luego a Córdoba, San Juan, Santiago, Corrientes, Marcos Paz y después Santa Fe y Sarmiento. Ahí está, entonces un grupo de más de 50, 60 personas, Caro. Sí. Bueno, hay que ver qué pasa con la circulación ahí. Hay gente que ya venía transitando por la zona en sus vehículos, como estamos viendo. Esperemos que esto sea con tranquilidad, que tampoco molesten a la gente que también está trabajando y cumpliendo con sus obligaciones. Hay que pensar en los demás también. Entendemos el reclamo, si han ido con una respuesta positiva, pero que haya tranquilidad para la gente que también tiene que circular, que es un día de trabajo, que está cumpliendo con obligaciones, que tiene horarios establecidos para sus cuestiones pendientes. Así que bueno, pero vemos de todas maneras que hay policía que los va acompañando en esta circulación. Sí, 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 sí. A ver, vemos a unos policías que van escoltando y que van tratando de limitar el perímetro. Por ahora vemos que hay autos que están bajando por 25 de mayo hacia Mendoza, vienen desde Córdoba. Veremos qué es lo que pasa. A ver, si te parece, Caro, seguimos caminando y seguimos hablando con los carreros para que vayan dando, bueno, distintas miradas. Maestro, ¿su nombre? ¿Por acá su nombre? Ah, lo vayan dando el carrizo. ¿Carrero? Sí, Carrero. ¿Hace cuántos años? Ya seis años estoy con los carreros. Salimos a laburar, compadre, metiendo marcha porque tenemos hijos y dale, come. Y todos los carros quieren quitar, los animales, ¿por qué? Porque hay animales tan flacos y nosotros tenemos todos gordos. Toda esta gente que van acá, todos tenemos carros y les damos comer a los hijos. Y se rebuscamos con eso, amigo. Con eso se rebuscamos. ¿No hay otra forma hoy de encontrar trabajo? Quieren dar esa bicicleta y no sirve nada esa bicicleta, gobierno. Y nosotros queremos laburar porque está en el carro y darle la vida a los hijos. ¿Antes trabajaba de otra cosa? Antes trabajaba con los carros y tamaño y así con los carros y tamaño vamos a tener los carros animales y los animales tienen, ¿cómo es? Nosotros necesitamos, sí, sí, los carros. El gobierno quiere dar esa bicicleta que no sirve ni para nada, amigo. Si se corta una cadena, ¿qué no va a dar? Del bolsillo y nosotros. Y nosotros no necesitamos eso. Nosotros necesitamos los carros, los caballos, para darle como a los hijos. ¿No se puede pensar otra alternativa, dice usted? No, nosotros no queremos nada. Nosotros no queremos la bicicleta, nosotros tenemos que irme el carro. El carro necesitamos para laburar porque todos tenemos los hijos para darle como en el carro. ¿Cómo funciona el sistema? Es decir, ¿qué pasa si no está el carro, si no hay tracción a sangre? ¿Por qué usted dice no come mi familia? Porque no vamos a tener como laburar, no. Si con eso lo buscamos, salimos junto a cartón, botellas, vidrio y salimos a vender en el carro porque tenemos para darle como a los hijos. Por eso. Nosotros necesitamos eso, necesitamos los carros. ¿Antes de esto usted tenía otro trabajo? Sí, señor, laburaba zarandeando en el río. Yo zarandeaba y les cargaba los carros. Yo con eso me laburo, tengo mi laburo. Yo tengo mi nena, todos tenemos hijos para darle como a los hijos. Y yo necesitamos que no las saquen en el carro. Y esas mujeres de Matías Pulgado quedan quitando los animales y las llevan a ser morir el diablo. ¿Usted se refiere a la señora que es la presidenta de la Fundación Matías? Que es la que trata de luchar por el bienestar de los caballos. Yo no quiero que esa vieja que no le quiten los animales porque todos se rebuscamos con los animalitos don. Todos. Todos se rebuscamos. Todos se rebuscamos con ese animal. A ver, lo que plantea la Fundación es que los caballos están en mal estado. No, no, los animales están todos bien, amigos. Todos están bien los animales. Yo quiero que ustedes vayan a ver todos los animales cómo están hermosos. Los animales más gordos están quitando. ¿Por qué? Esos no tienen que quitar los animales, las viejetas. ¿Consideran que no deberían los caballos estar siendo traccionados de esa forma y que deberían estar haciendo otra cosa? Sí, nosotros necesitamos que los animales que nosotros tenemos están todos gordos. Nosotros tenemos maíz, alfa y pele. Avena, todos los compramos, los animales. Nosotros necesitamos, sí, sí, necesitamos que nosotros necesitamos para que anden los carros aquí. Gracias, ¿eh? Muchas gracias. ¿Su nombre? Luis Antonio Carriz. Bueno, se suma ahí otra voz. Los manifestantes caminan por 25 de mayo y se empiezan a escuchar los bocinazos de los autos que están por esa arteria que se vuelve semi-peatonal en estas zonas y hay, obviamente, menos espacio para circular. La policía les indica que se, bueno, que doblen por Córdoba hacia la derecha. Ese es el desvío. Esto seguramente va a durar unos 10, 20 minutos, claro, por acá hasta que lleguen a la legislatura desde la casa de gobierno. Exacto. Ahí vemos los bocinazos, la policía hace las señas y la gente mira, mira, muy sorprendidos, no entienden muy bien hasta que ven los carteles y la figura de los caballos. Claro, como pasa habitualmente con varias protestas, ¿no? Que el que camina quizá desprevenido, bueno, se encuentra con este tipo de situaciones. Pero miren, justo acá se van a encontrar con autos. Y me parece que los van esquivando, ¿no? Como recién. Pasan por el costado pero no detienen su marcha. La policía los está conduciendo, no está impidiendo el tránsito, lo que pasa es que sí lo complica, obviamente, demora un poco la circulación. Sí, acá quedaron atascados un par de autos que van a mirar. No, perdón, estaba viendo justo si había ahí un entredicho con el conductor del automóvil, pero no, finalmente no. Siguen llegando las personas, son más de 50, más de 60 personas que se manifestaron desde hace ya una hora en la Casa Independencia y ahora van hacia la legislatura. Recordemos que esta normativa fue impulsada desde un sector del oficialismo, Hugo Ledesma es el parlamentario que en ese momento estaba dentro del bloque oficial, ya no está dentro de ese bloque, armó un unibloque, el legislador que viene del sector bancario y había consenso en principio para avanzar con esta normativa que cuando se aprobó llegó a casa de gobierno y generaba cierta incomodidad en los despachos oficiales porque cuando uno hablaba incluso con el mismo secretario de gobierno Raúl Barrocin se entendía que el fin era noble respecto a la salud de los animales pero hay una tensión, entienden, en los despachos oficiales con esto que estamos viendo acá, la cantidad de gente que plantea que es la única forma en la que pueden tener un ingreso. No sé cómo van a ser ahora por 25. Perdón, Mati, no es la primera vez que se acercan iniciativas de este tipo con respecto a los vehículos tracción a sangre, porque hace muchos años atrás también se habían presentado algunas iniciativas, de hecho se les había prohibido el ingreso al microcentro, acá mientras conversamos con vos y la gente va siguiendo lo que estamos transmitiendo, nos dicen que vayamos por ejemplo a Banda del Río Salí, dice, vengan a Banda del Río Salí el estado de los caballos para que veamos y corroboremos el estado de los animales. Escuchen los bocinazos, Caro. Sí, sí. Perdón, Caro, a ver el bocinazo del señor que está acá con el auto. A ver. Maestro, ¿cómo le va? Buen día. Molesto. ¿Qué opina usted? ¿A dónde va? ¿Cuánto lo demora esto? Me estoy saliendo al sur. ¿Al sur? Bien. Tienen que esperar la columna de los manifestantes. Muchas gracias. Hasta luego. Ahí está. Sigue ahí entonces el señor que quedó atascado justo en San Juan y 25 de mayo. Sí. Va con bicicletas a algunos manifestantes. Para el que se encuentra imprevisto con esto sí genera cierto malestar, ¿no? Realmente. Sí. Y ahora vemos que se está cruzando como una marea de gente que va entre los autos. Mirá, ahí se cruza con algunos motociclistas. Ahí el señor saluda a los manifestantes, le sonríe. Hay taxistas, autos particulares. Esta es una zona de facultades. Están las facultades de derecho. Por acá, por ahora, se mantiene la posibilidad de circular de los manifestantes. Los autos tienen que esperar. y esto es algo que se supone la policía no lo iba a permitir. Veíamos que había un cordón que estaba bloqueando justamente el paso de los carreros que querían ir hacia donde finalmente van a llegar que es la legislatura. Decías recién, claro, que no es la única vez, ¿no? Que se intentó legislar para prohibir esta actividad. Claro, exacto. Mirá, y esta ley es una de las tantas que no se aplican por falta de reglamentación en nuestra provincia. hace poquito nuestro compañero Martín Soto había publicado un informe de la cantidad de leyes en las que todavía no estaban reglamentadas, por lo tanto, no podían ponerse en marcha. Y una de ellas es esta, ¿no? La que prohibía el uso de estos animales para el trabajo de los carreros. Entendemos, obviamente, que está muy relacionado con esta decisión del Poder Ejecutivo de no acompañar esta iniciativa y muy a tono con lo que acaba de ocurrir en la reunión, ¿no? Les han confirmado a los carreros que esto no va a entrar en marcha, ¿no? Que no se va a poner en funcionamiento esta ley. Exacto. Va a pasar a engrosar la lista de leyes que están ahí. Ya vamos a volver con Matías. Bueno, se cortó la transmisión, ¿eh? Pero estamos con ustedes en directo acompañando a lo que es esta movilización rumbo a la legislatura carreros que se oponen a la implementación de la ley que les prohíbe, por supuesto, usar estos animales, los caballos, para poder realizar el trabajo, ¿no? Con los carros habituales como los conocemos y como los vemos. Ellos dicen no queremos bicicletas, queremos los carros. Matías, seguimos con vos. Sí, te decía claro que va a pasar a engrosar esta normativa en principio la larga lista de aquellas normas que están sin un cumplimiento efectivo en las calles. Lo curioso es que acá las autoridades del gobierno son las que les estarían diciendo la ley no se va a cumplir después de haberla aprobado porque se la podría haber vetado. Exacto. A ver, quiero hablar dos segundos más con Martín que es uno de los voceros. Martín, dos segundos. ¿Por qué van a la legislatura si no hay ahora autoridades? Y bueno, para que ellos vean que nosotros seguimos presentes los carreros y ellos saben que ellos han hecho mal una ley que nunca han censado a nadie y se vamos a ver y cada vez que tengamos que ir vamos a ir. Ellos tienen que darle una respuesta a nosotros lo de la legislatura porque ahí es donde se hacen las leyes. ¿Qué le dicen a la gente, al ciudadano, al que va en auto, al que va en colectivo, al que va en moto, el que está ahora retrasado, que le molesta la protesta en la calle? Y bueno, eso es lamentable, eso, nosotros nunca hemos querido llegar a eso, pero el mismo gobierno tenía que saber y pensar que todo esto se iba a armar por detrás de ellos porque ellos nunca han hecho un censo y bueno, lamentablemente la gente que los perdone porque no tienen la culpa de nada ellos y nosotros y nosotros tampoco el culpable aquí el legislador Hugo Ledema y los otros que han firmado la ley gracias bueno, ahí entonces la mirada de los carreros que siguen avanzando llegando de 25 a las calles corrientes volvemos con vos en minutos vamos a seguir ese tema por supuesto resucitando